Con la participación de más de 60 expositores provenientes de 11 municipios, se inauguró la Feria Artesanal Navideña 2019 en el Parque de Santa Ana, en el que se espera registrar una derrama económica superior a los 500 mil pesos, informó la directora de la Casa de las Artesanías, Dafne López Osorio. Traen textil, hay en Eken, hay madera tallada, madera torneada, tenemos también guayaberas, entre otros están participando aproximadamente 11 municipios, está Mérida, Junugma, Teabo, Maní, Chemash y también algunas comisarías como Citia que maneja la madera torneada. Esta muestra estará abierta al público hasta el 22 de diciembre, en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, en el que los visitantes podrán adquirir sus regalos navideños y con esto apoyar la economía de los artesanos yucatecos. Por la afluencia de turistas, entonces los artesanos esperan mucho esta feria, tenemos mucha visita en diciembre y pues la gente viene a ver estas creaciones y se lleva más ingreso familiar a sus casas, a sus hogares para esta Navidad. Pueden aquí adquirir sus detalles navideños, no nos olvidemos de regalar local, de regalar artesanal. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.